La Pido es un gran autor de canciones y un rockero afilado que esta noche tocará en el Teatro Lara de Madrid. El Boletín Televisión se ha colado en su prueba de sonido para acercarte mucho más al mundo de este rockero que lleva 30 años en la brecha. Desde un lugar entera, realidad y un sueño, a punto de partir, fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el acte del silencio, sin nada más que decir. Tal vez dormido, tal vez despierto y me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. ¿Dónde te perdí? ¿Dónde te perdí? ¿Dónde te perdí? Con mis errores, amor de amuletos, me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Somos una emburrosa, noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Que estaba aprendiendo el oficio cuando empecé, en el año 79, conocí también los 79. El nivel de paro que hay en Granada desde hace siglos es tan grande que la juventud no encuentra otra salida nada más que colgarse una guitarra y intentar dar unos cuantos algo. Yo estoy muy, no orgulloso, sino contento de que en mi ciudad cada generación vayan saliendo bandas que tienen repercusión a nivel nacido. En una canción tú puedes opinar también de la realidad social que te rodea, pero digamos de una forma un poco más poética. No me gustaría nada hacer una canción con nombre y apellido. de cómo se hago en las columnas. Me gustaban los grupos, me gustaban los Rolling Stones, los Hull, los Beatles y tal, y yo quería parecerme a ellos y aprender a tocar la guitarra y sonar igual que ellos. Luego cuando ya empiezas a tocar y más o menos te vas profesionalizando un poco, pues te das cuenta que las canciones tienen que decir algo. Entonces cuando yo me puse mano a la obra e intenté que la parte literaria de una canción, que el 50% tuviera la misma enjundia que tenía la música. Es decir, que si yo me tiraba una semana intentando sacar un riff de guitarra, un solo, un arreglo determinado con todo el grupo, que la letra también se dedicara a tiempo y dijera cosas. Y tuviera importancia porque yo creo que la letra es lo que le confiere el alma a la canción. El disco salió hace menos de un año, salió en mayo del 2013. Y bueno, pues es mi séptimo disco en solitario. Y digamos que es una vuelta de tuerca a mi forma de hacer rock and roll. Ahí mezclando un poco los palos clásicos, un poco viniendo cosas un poco más right folk, otras cosas un poco más eléctricas y otras cosas un poco más pop. Yo creo que ahí entre esas tres variables está mi estilo. Pues en España el mundo de la cultura es evidente que está siendo maltratado de una forma alevosa. Alevosa porque no creo que responda a la casualidad tantos ataques por parte del poder al gremio en general, tanto de la música como de las artes escénicas como de todo tipo. Porque yo creo que un país que desprecia su cultura y desprecia su ciencia, como también está pasando, que se están yendo los científicos fuera del país, pues tiene pocas posibilidades de salir adelante. Y básicamente es lo que tenemos ahora mismo con el gobierno que tenemos. ¡Gracias!